Yo, 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 que es lo que establece el King Buloba y estamos aquí en Agora HD Vallecas Madrid Buloba llegó el King a romper a su veterinario como siempre que lo que vean típico es pares Perper Aquí afuera foto no Ya Vale, vale, vale Si no, mira, no quiere más Tranquilo, tranquilo No, no, no No es aquí, no es aquí Pero el vetro de ahí, vamos a subir, tirame No, 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 no El micrófono, el micrófono La puerta, la puerta Aquí, aquí, también Vámonos, bolche, cómale Está abriendo la puerta Ahora, lo guiamos Poli, es el control, ahora, ahora, dime Ok, nos fuimos Que el chuki se confunda, yo le llevo el peneo Ella es mi la favela, por eso no me la veo Y mi mente tiene el tira, ese frío, que me sirva A mí que se me apura, que las pagas de bolivia Dete plato, plomo, bomba, desea la fi… Veo, veo, veo Me quedá el chuki mata con los fueos Veo, veo, veo ¡Ay! 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 ¡Toma tengo mentira! ¿Llegó el maíz me dice? Salgo para la calle, doy el ruta Tengo los vecinos, loco a los cuadros No hay nada que no dan el cinticero con una balonada Dicen que se rotan y saquen los cojitos Domingo de Paquipalla con el abarico puerto Todo la valleta Se traje la rosada, se pone el paparero Dicen que se calentan, que no fue Domingo de Paquipalla con el abarico puerto Te traje la rosada Domingo de Paquipalla con el abarico puerto Dicen que se calentan, que no fue Penaqueo, penaqueo, penaqueo Así que se calentan, penaqueo, penaqueo Penaqueo, penaqueo, penaqueo El viejo de amor, y tanto abretar, apriando el motor Porque las perras se pone con calor El circuito parando que vino a ver el sol pa' salir Un dolor y te caer, que eres de perro y ya le di así que Mara mía, la que yo la dejo en pinta Pero los domingos los repito Vuelvo cada uno chupiando sin rinesto Y uno menor y que te pote en el juguamiento Las niñas van a ser peligrosas Es un show de pinta, coñazo, son 10 años dando maña y cheo madera en la casa, dice... ¡Anul, pues! ¡Toy recho! La mamá buena en arte, buena sexo Quiero amanecerle para un lado, ya no tengo pagrado, ¡Toy recho! ¡Toy recho! ¡Toy recho! ¡Vay, na, y Wandra! ¡Anda, Jorda! Toda la gente lo va, los Carrizo, Herrera Dime lo que tienes entre las piernas ¡No se dicen! 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 ¡Nin! Diem R ważne Lchio lbo ¡No se dicen! ¡No se dicen! ¡La opción de la mujer de los Carrizo! ¡Y que es esto! Dejala ¡No se dice! Se aprende un cigarro que la puso a volar Ella conoce Conoce Es intención Como que dice Dice Pa' que le dé Pa' que le dé Una y otra vez Pa' que se lo haga Una y otra vez Llama pa' que le dé Pa' que se lo haga Una y otra vez Como así Ella no tiene límite Lo hace matar en el carro Ella me lo mamba Lo que me fumo un cigarro La cincuenta de puló La cincuenta de puló La cincuenta de puló Y se pone mamá perra Que a la vez que yo la amaro Le gustan los sádicos Ese recuerdo le duele Vuelve el presupuesto Si canto sobre papeles Le gusta que le escupa la cara Yo soy su pana La ponga de espalda Y el culo se lo de mantele Aló Aló Bebé Ya voy en camino Espérame Con los pastecitos de mochino Llámame por cámara Háblame con chino Yo soy el chucky Que mencionan En el tipo de libro Suéltame esa almohada Sígueme gritando Dile lo que te gusta Sígueme gritando Sígueme gritando Como ahorita Como ese video Que yo vi Sígueme gritando Tengo mucho que no canto Señora De verdad que sí Tengo mucho que no canto De verdad que sí Es roto 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 Ella es linda Ella es linda Perro es loca Perro es loca Ella es linda Ella es linda Perro es loca Perro es loca Pasa tu vida contento y feliz Vuelve la carta Besando Serimo arriba Dice Yo no la pongo Yo la aplico Pero no saquemos del perico Por eso ya pasamos Por eso es tu disco Te toca rápido No te toca un patín Rico Puedo de boca Tú eres rico Puedo de boca Si tú estás ready Pa' que tú te soboca Tú eres rico Puedo de boca Puedo de boca Puedo de boca Puedo de boca Dijo que sí Dijo que sí Dijo que sí Puedo de boca Puedo de boca Puedo de boca Puedo de boca Y yo te lo doy 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 Lo que tú quieras Y yo lo pongo pa' mí Si Si tú supieras Que yo te tolo Puedo de boca 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 Puedo de boca